Oye niña, por favor, necesito un sí o un no Y le hacía a mi corazón que yo no aguanto más este dolor Y en las noches no puedo dormir, solamente, niña, pienso en ti Si me dices un no me voy a morir, solo tus besos me harían revivir Dile sí a mi corazón, dile sí, niña, por favor Que yo no aguanto más este dolor, necesito un sí o un no Dile sí a mi corazón, dile sí, niña, por favor Que yo no aguanto más este dolor, necesito tu calor, niña, por favor En el colegio no puedo estudiar y los maestros no me aguantan más Solo vivo diciendo tu nombre, y no quiero, niña, que te asombres Dile sí a mi corazón, dile sí, niña, por favor Que yo no aguanto más este dolor, necesito un sí o un no Dile sí a mi corazón, dile sí, niña, por favor Que yo no aguanto más este dolor, necesito un sí o un no Si no para mi corazón, si no, dime niña, por favor En las noches no puedo dormir, solamente niña pienso en ti Sí o un no para mi corazón, sí o un no, dime niña, por favor Oye niña, por favor, si me dices un no Me voy a morir de amor, y no quiero morir de amor Dile sí a mi corazón, y búscame, que yo estoy aquí Con salserín, con mucho tuir Música Música Si o un no para mi corazón, si o un no, dime niña, por favor En el colegio no puedo estudiar y por pensar en ti Los maestros no me aguantan más Si o un no para mi corazón, si o un no, dime niña, por favor En tu pupit escribí mi nombre y no quiero niña Que te asombres Y seré tu mejor amigo, pero contenería con mucho suir Música Si o un no para mi corazón, si o un no, dime niña, por favor Dile sí a mi corazón, dime niña, por favor Es que no aguanto más este dolor Si o un no para mi corazón, si o un no, dime niña, por favor Dile sí a un niño como yo Música Por amor Música 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 Música